Tu adiós, tu ausencia y mi tristeza, acompaña en mi dicha, en el vivir. Estoy seguro de que yo te amo y que una gota caerá y flores nacerán, con el rocío nuestro amor florecerá. Estoy seguro de que en esta grande inmensidad, cual hoja al viento volará. Mi amor por ti, si hoy lo sé, toda la vida siempre tuyo yo seré. Un día tú sabrás que este amor viene del cielo, en la más grande inmensidad. Yo te amo haré. Toda la vida siempre tuyo yo seré. Un día, un día tú sabrás que este amor, que este gran amor viene del cielo, en aquella tan grande inmensidad. Yo te amaré. Sí, yo lo sé, toda la vida siempre tuyo yo seré. Un día tú sabrás que este amor viene del cielo, en la más grande inmensidad. En la inmensidad. En la inmensidad. En la inmensidad.